Hablar de Dayanara Torres, te suena Dayanara Torres, es una ex Miss Universo, que estuvo ahí, bueno fue ex también de Mike Anthony, estuvo ahí haciendo varios posteos en sus redes sociales, de hecho hoy, bueno, creo que las figuras internacionales están usando mucho las plataformas en redes sociales para brindar testimonios, cosas que pasaron en algún momento y revelaba que en algún momento sufría bullying, o sea, yo digo Dayanara, mujer hermosa, lindísima, radiante, y mira que no, le tiraban de fea en su momento, se burlaban mucho de ella, fue un poquito doloroso, fue fuerte, chocante, porque en mi vida, bueno, no faltaba nada, pero verme comparada en la escuela y de hecho que me digan fea fue algo que sufrí un montón, y bueno, también de hecho que el hecho de que mis padres me lleven al colegio hacía que mis compañeras se burlen de mí en su momento y también yo me sienta muy, pero muy mal, jamás, pero jamás dejes que nadie, pero que nadie te maltrate o que nadie te diga nada, y por supuesto, practiquemos la educación, también desde la casa, fue lo que decía Dayanara Torres, que hoy tiene 47 años, ex de Marc Anthony, que recordemos, bueno, hoy por hoy anda también con, sale con nuestra hermosa Miss Paraguay, Nadia Ferreira, y recordemos que se estarían casando también en algún momento muy pronto, ¿sí? ¿Habían dicho en algún momento, no sé, por supuesto que sí es verdad, que él fue como que violento con sus esposas, no sé si es verdad o no? Hay varias versiones, de hecho, bueno, también se habla de una cuestión ahí con el tema de los hijos, que hay hijos que habrían observado, visualizado alguna cuestión, pero también no hay como una información muy 100% confirmada en relación a eso, sí, sí, se dice y se cuenta mucho, y los portales de internet hablaron mucho en su momento también, y de hecho, cuando aparecía lo de Nadia, había como mucha gente asustada de que ocurra lo mismo que en ella, de momento, la vemos feliz. ¿Cuántos años me decís que tiene ella? En este momento tiene 47 años. ¿Y Nadia Ferreira? ¿20...? Tendrá 27. ¿Cuántos que tiene Nadia? Es que no me acuerdo, chicos. 25 años. ¿Tanto? Ay, no, no me acuerdo. Estará por ahí.